¿Cómo es? ¡Je miche troncoso! Buenas noches, troncoso. Yo soy Carola Troncoso. Vengo con mi marido. Mi marido. ¿Dónde está? ¿Se puede saber dónde te metiste, cartucho troncoso? ¿Podés llegar? Estaba cometiendo las enfermedades. ¡No, no, no! No, 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 no. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Él le va a contar el problema que tiene, doctor. Saludalo al doctor, por favor. ¿Está, Remigio? Cartucho, cartucho. Cartucho tronco. Él le va a contar. Contale, viejo, contale. Cuénteme, cuénteme. Hace dos horas que estamos esperando. Hay mucha gente en el consultorio. Sí, debe ser bueno el doctor. Cuénteme, usted es mi primer paciente hoy. Yo le quiero pedir, por favor, un reforzador. Algo, algo para sentirme joven nuevamente. Antes que nada, discúlpenme que yo tengo que tomarme una copita, viejo, porque si no, no funciona. ¡Oh! Un poquitito de combustible, viejo. Nada, es como todo, viejo. Yo soy un gerontólogo que he hecho estudios en todo el mundo, si quiere que le diga. ¿En qué mundo? En el mundo de la Tierra. En el otro mundo. Yo he estado en todo parte y he hecho especialidad de gerontología, no sé a dónde vine. Siempre es bueno, vio. Dígame, ¿usted qué es el que yo le voy a dar como un reforzador, pero así porque sí? Mire. No, 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 no es así. Discúlpenme. ¿Lo interrumpí? ¿Me interrumpí? ¿Quieres decirme algo? Sí. ¿Está en el libreto? Sí. Bueno, no le digo nada. Bueno, entonces. Lo único que yo le quería explicar, doctor, porque en esta sala falta el aire, es que al primero, al primero llego sin ninguna dificultad. Bárbaro. Al segundo, al segundo, ya me puede estar afarañando, llego al segundo, pero al tercero, no llegan al tercero, no llegan al tercero, yo se lo pido. Pero discúlpenme. No pido, doctor, haga, haga algo. Arola, 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 arola. Doctor, doctor, ay, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, ay, ay, ay. No, arola. Te dije que me compres la portada y me pusiste la nacional. Ya está, ya está. Es más barato. Es un pijotero. Ya está, ya está. Me la llevo para el cuarteto. Ya está regulada. Doctor, doctor, por favor, continuemos, por favor. Sáquese la arola. ¿A qué? Ah, no, disculpe. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? Disculpe. Me voy a tomar otro trajito porque lo suyo, lo suyo es digno de cualquier estudio increíble. Yo he conocido muy pocas personas que a su edad intenten llegar al tercero. Pero, escúcheme, ¿usted qué me quiere decir? Cuántos años tiene usted, hijo. ¡Ochenta y ochenta! Pero, ¿qué tiene que ver la edad? Merece otra copita. ¿Qué? 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 Salud, caballero. Salud. Disculpe que le voy a decir. Mire, yo tengo unos cuantos pirulos menos que usted. Y no saben los vernet que me tengo que tomar para llegar al segundo. A mí no me importa. Yo quiero llegar al tercero. Yo quiero llegar al tercero. ¿Qué? No, no. Espere, golaza. Espere, golaza un poco porque lo suyo... ¿Tarola? Yo creo que es un capricho. Lo suyo es un capricho. Yo les voy a explicar. Yo les voy a explicar. ¿Qué capricho? Estoy cansado. Estoy podrido de dormir afuera. Dígame una cosa. ¿Qué culpa tengo yo de vivir en el piso tercero? ¡Vamos, tarola, vamos! ¡Vamos!